johan hace rato que no me metí al canal de este man y johan le pongo vídeos que ya suyo hola qué tal amigos bienvenidos al canal de 6 plus yo soy un desarrollador de videojuegos indie y en este vídeo pues quería mostrarles una pequeña curiosidad mía algo que me hizo pues empezar este canal empezar todo esto empezar a hablar de mis videojuegos en youtube y es este canal que se llama ginsu o guinchu o algo así que fue el bueno primero ginsu es vamos a ver su vídeo de presentación para que sepan un poquito más de quién es esta persona hey qué tal me llamo ginsu mi mayor hobby es crear mis propios videojuegos y ahora estoy intentando convertirlo en un trabajo lo conseguiré o acabaré viviendo bajo un puente tendrás que suscribirte para averiguarlo pero eso no es todo aparte de compartir el proceso de desarrollo de mis proyectos también me gusta modificar juegos ya existentes para investigar cómo están construidos y así descubrir las técnicas de sus desarrolladores y por último en general suelo hacer vídeos ayudando a quien quiera empezar a crear sus propios videojuegos estoy lejos de ser un experto pero si nos apoyamos entre todos creceremos antes así que si te gusta este contenido acompáñame en esta aventura y compartamos experiencias suscríbete para estar al día de todo tú bueno se acaban de dar cuenta él también es un desarrollador de videojuegos y tiene un par de puntos a favor porque él también se pone como a punto un juego lo descompone totalmente empieza a ver cómo es que fue creado qué trucos hicieron los desarrolladores para que tal cosa funcionara es decir es algo bien bien interesante pero esos vídeos sencillos no los vi porque yo lo empecé a ver desde full años atrás ahora tiene 314 mil cuando yo lo veía tenía muchos menos porque ni 100 mil pero vamos a revisar un poquito su canal para que se den cuenta de qué va todo esto vamos a buscar primeramente cuál es su vídeo más popular y vamos a pensar oye porque se hizo tan populares bueno el primero que tenemos es un vídeo que no es bueno tampoco creo que sea tan viejo mira hace dos meses hackeando dinosaurio de google chrome es decir en este vídeo como les dije él también se mete un juego lo rompe lo cambia decidir vamos a ver por qué este fue tan famoso poder escribir comandos y se van a ejecutar y van a modificar el juego a tiempo real veis a qué velocidad nos movemos ahora pues vamos a cambiar la velocidad ponemos runnerings que nos lleva a game over de forma que de igual si tocas un obstáculo porque como la pantalla de game over nos la vamos a cargar vas a poder seguir jugando y ahora podemos traspasarlo todo y no nos ocurrió absolutamente nada así que nos podemos pues si se acaban de dar cuenta ha cambiado el dinosaurio normal por el dinosaurio de yochi y ahora los castos ni te matan para que te des cuenta tú que firman de este mist pero vamos a ver ahora cuál es su juego más y que su juego su vídeo más antiguo que hay cuando yo lo empecé a ver en sí pues si se dan cuenta los primeros vídeos de ellos de él fueron gameplays de su propio juego es decir él dice que demoró cinco años haciendo un juego rpg que demora creo que más de tres horas se llama gendom quest y es un juego que gráficamente tú dices oye está full simple no sé qué pero es un juego full 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 desarrollado así que vamos a ver el tráiler un momento y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Yo creo que es lo que yo no he hecho. Es decir, este video yo lo vi hace rato, pero ahora fue que se me olvidó ese punto. Y es que no... No lo había tenido en cuenta. Es decir, normalmente nosotros creemos que las cosas nuestras son perfectas. Pero al momento en que tú juegas algo, como si fueras alguien normal, pues... Ahí sí vas a pillar los errores. Pero porque es tuyo, tú dices, no, no, eso está bien así, yo no voy a arreglar nada. En el juego que ando haciendo ahora, que es de unos cubos que hay que partirlos, pronto haré un video sobre eso. Vamos a hacer ese ejercicio. Y, bueno, no quiero seguir sacando visitas más del contenido de él. Quiero que vayan allá y se suscriban. Y muchos dirán, oye, pero tú aquí lo que quieres es ganar vistas a través de Winchu, no sé qué. Y, miren, yo simplemente quiero decirles que cuando uno quiere hacer una cosa, lo hace. Yo cada vez que veo el canal de este míster, pues digo como que, joa, yo sé que algún día seré así. Sé que también llegaré a muchos suscriptores, mucha gente. Y para eso cada día les subo un video para ustedes. Así que, bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!